hola muy buenas soy talos bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo del lego señor de los anillos con atox volvemos a la tierra media en estos últimos capítulos de la serie así que di hola a todos ya nos queda poco por fin joder que ganas de terminar hola a todos qué tal bueno pues nada qué parte vamos a hacer ahora a ver tenemos aquí miras tiris oye mola y una mini eso es la puta carrera por favor te imploro pero que no es la misma carrera pero es porque estamos estos son los campos de peli pues se supone que sí yo no lo dije antes en el producto la verdad que sí que es una pequeña minastiris porque fíjate en las murallas en la altura que tienen es mini minastiris a ver los personajes son pequeños así que tiene algo de sentido de que sea así pero joder ya pudieron haberse lo que podemos entrar mira qué gracioso en el balconcillo ahí murió mira ahí tienes para darle con legolas pero que lo siento es que avanzado yo al ya es igual vamos a seguir la historia de esa ni pensaba que me había graciado el juego esto no me lo hagas malvado que la boca de sauron que es ahora en sí no tan malo no soy así o no sería un buen tal cual a eso y ahora aparece a mí a los random pero esto no pasa así no exactamente ahora con un ojo parte del pincha de dios sí 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 tú fíjate como aprovechan te has fijado en que el pinchazo en sí no se ha visto que ha sido pim pim sí sí hombre claro ah genial y este en serio en serio a que yo voy al orco el orco ya sabe lo que a lo que ha venido no a coger el tesorete creo que voy a ayudarte a derrotar a la reña aunque probablemente si no la derrotas los coma los dos pero da igual y ahora es un súper examen ahora mismo porque lleva la esto y hacia tarde o sea exacto y vamos allá no quiero eso quiero quiero estoy cargándome no sé si son huevos qué bueno qué guapo me encanta que el el sonido así que sea de la araña tengo que esperarme en algo si le reviento el culo no no sé que no se deja no se deja apoyar esta película pero algo muévete que que me tengo que esperar a qué a esto yo estoy cogiendo mierda vale venga tercera vez madre mía que trabajo un equipo más grande por dios a que sí uh arañitas mira tengo la luz no el culo rompe yo claro yo a puñetados no puedo a esto sí puedo hacerlo yo a quería cargármelar oye ah 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 a un montón 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 Pero no tiene ninguna espada Ni nada Nada, nada, no tiene ni ganas Casi ¿Por qué desaparece, por Dios? Cabrones No puedo acercarme No sé por qué Tengo que hacerlo yo todo Como siempre yo salvando el culo a la gente Claro que sí Vaya, eso me ha dolido ¿El qué? Ya te cojo yo las cosas Bueno, ya son mis cosas ¿Y esto? Yo quiero esto Venga Este es el crossover más inaccesible Más esperado y más inútil que he visto jugado en mi vida Que lo sabes, ¿por qué? ¿Por el orco? Bueno, técnicamente no es un crossover Perdón, ¿entendés? ¡Ahora! ¡Yo voy! ¡Yo voy! ¡Toma, toma, toma! Toma, yo te ayudo ¡Ya está! ¡Uh! ¡Qué guapo! ¿Y dónde va? ¡Toma, toma, toma! Yo le he pegado Con la pancita El orco ya sepira, ¿no? Está bien, gracias Pero ¿por qué esta parte la han dejado? Aparte, nunca me lo han dicho No, míralo, ahora está ahí con los otros, claro Claro Gorbach Ese es Gorbach No un orco de mordo normal y corriente Pero vale Se les ha olvidado el nombre Se les ha olvidado el nombre Pon, 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 calzazo Esto no me lo pongas como cinemática Es decir, déjame Explorar, adquirir un gol No, no, no Sagrat Como todo lo demás Toma Esto es canon, ¿ve? Porque le pagan un charterazo Sí, seguro ¡No! ¡Desnudez, no! ¡En un juego de Lego! ¿Cómo puede ser eso? Pero no solo empezó En el final ¿Eh? Ahora sí Yo sí salgo ¿Podemos pegarle a este señor o no? ¿Qué pasa? Ah, vale, ahí está Ahí Dios Va a doler esto Oh, oh Aló No, tienes que darle ahí ahora Con la... Eh, me cago Va a doler esto, eh Va a doler Y ya está Venga Uh No ¿Qué pasa? Aún no No quería bajar aún Aquí estamos Vamos a coger Eh... Partners Vamos a destruir en la casa Estos cabrones ¿Qué tal si no me Golpeas? Que me has quitado Uno de vida Que soy un superpoderoso, tío Y dónde está mi sartén Y espérate que no te voy a quitar Dos Da sartén a fuego Me voy a ir de aquí Y tú te puedes equipar también el arma, eh Digo yo Como, eh Sería genial, ¿sabes? Aunque en verdad es que no te ¡Hola! ¡Te voy, señor Frodo! ¡Usted! Yo me estoy reventando ¿Dónde vas, o tú? No, pero si tengo todo Toma, toma, toma Toma, toma Toma Ya Maravilloso A ver Ahora ¡Ah! Aquí había un morco Sí, sí, sí Había uno ahí extendido Qué guapo A ver, tenemos que encontrar la... Esto Ah, eso vale Perfecto Por supuesto Oye, devuélveme de ardo ¿O es esta? ¿Qué? Ah, no, se estaba ni Tienes tuyo Y los no me sartén ¿Para qué hierve una daga de mierda? Jajajaja Vale ¿Ah? Claro, por aquí Papá, no hay que seguir activo Ah Oye, pero ¿qué pasa? ¡Ay, coño! Esto por Frodo Digo, por Sam Te has dejado aquí una Esto oscura, tío Vale, pues ya Se están pegando ¿Dónde caen ellos? ¿Eh? ¿Hachó? Ahí, Dios ¿Qué me queda? Había dejado ahí Una sala oscura Que se podía entrar Seguro que había cosas maravillosas Tío, ahí ya ha entrado antes Pero ya nunca lo sabremos No, no, no No ha entrado ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Me vas a decir Tú donde ha entrado O donde no? No, no ha entrado Claro Bueno Aparte mola, ¿eh? Empiezan a aparecer Un montón de orcos Hombre, esto ya no es muy canon Esto ya Esto de que No, la verdad es que no Dentro de la No, esto no puedo partir Dentro de la O sea A los pies de Sauron Que se enfrenten A docenas de orcos Hombre Dos 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 hobbits Que están más en la mierda Que otra cosa Pues también, pues Ahora espérate Vale Y de esto no nos matamos Mira tú que cosas Uy Dios, que mareo Con la cámara Joder ¿Qué hacen? Tenemos que Disfrazarnos de orcos Los dos Qué gracioso Qué gracioso Oh por Dios Esperate Ahora Espera Esto no lo hemos hecho, ¿no? Tengo que guardarlo No sé si ¿Dónde se pone que encontramos Los uniformes O las Y no hay nada, ¿no? Pues eso Por alguna parte No Pero Esto no se puede partir A ver Uh Me la llevo Muy bien Ah Y Vale Creo que ya sé Lo que es Ya sé lo que es Mira Tenemos que darle Aquí la tubería Ya verás Ya verás ¡Puma! No por día Y ahí está ¿Ves? Maravilloso Maravilloso, ¿eh? Me encanta Me encantan estas cosas Vale Y ahora tengo uno Vale Entiendo que Vale Y encima está cantando Sí, sí, sí Me encanta Me encanta Vale Vale Y tal cual ¿Tal cual? Me recuerda Sarman en el monte Este Y no sé qué Vale Vale Nos faltan los cascos También, ¿eh? Es cierto Hay una armadura Para mí Y uno Vale Exacto Vale Vale Uh Tú tienes que también Quemar algo, ¿eh? Lo he visto, lo he visto Ahora voy para allá Espérate Estoy aquí Partiéndolo ¿Oye? ¿Oye? No puedo romperlo Esto ¿Oye? Quizás lo tenga que hacer yo No sé yo Antes lo he partido Han partido Una de las líneas Esta ¿Qué es eso? ¡Bien! Ataque con salto, tío ¿Ves? No, creo que no se puede Directamente Vale Y esto Había que hacer también algo A ver Sí, pero Espérate ¿Hay que terminar el suelo O cómo va esto? Sí Hay que meter el suelo aquí No sé cómo se abrirá A lo mejor se sube el vuelo ¿Has hecho lo de las llamas? No, voy para allá Vale 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 Lo que más me gusta Es que los orcos Están ahí Y nos ven Correr de un lado para otro Y dicen Oye Esos dos orcos Son muy raros ¿No? No serán hobbies de la comarca De esos que estamos buscando Y dicen No, no Tú siga lo tuyo A ver Tal cual Vale Ahora montamos Una catapulta Oye ¿Qué? Un papo, eh Uno, tío Que me está gritando Y me está lanzando cosas Me está lanzando barrilas A los don ticón Pero qué Mira, mira Mira qué guapo Venga Maravilloso Maravilloso Ah, pero lo tienes que hacer tú, eh Me aportan Ah, ah Yo lo sabía Uh Aquí está Oye, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? ¿Cómo mola? Voy para allá Ahora qué Eso es la cuerda ¿Qué va a ser, Sam? ¿Qué va a ser? No, tú sigues rompiendo cosas por aquí Y ahora yo Mira, ¿ves? Está ahora Ahí Ahí Uh ¿Ves? Ahora sí Esto así me deja partir Espérate Ah Oh, ma ¿Eh? Y ahora puedes Ahora puedes construir Mira, ahí tienes un cazón Sí O es construir una escalera Entiendo que tienes que construir una escalera Sí, sí, sí Pero primero El casco Vale Tofansy ¿Oye? Creo que me está diciendo Que no me deja pasar Porque no río algo Correcto Vas a tener que entonces Pasar tú ahí Oh, la puerta En cuanto se abra esta puerta Ah, tienes que armar eso En cuanto se abra esta puerta Te reviento, pavo Aquí hay cositas Ah, 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 ah A ver Ya está, ya lo cogí yo Ah Venga Venga Hola, hola Eh Oye Hola, holita A ver A ver, dejate otra vez Ah A ver, quizás Si me pongo la capa de invisibilidad A los Metal Gear Pues puede ser A ver Es que yo no la tengo, tío Me encanta Me encanta Ya está Me encanta Ah, mira Pero tienes que hacerlo tú, eh A mí no me deja pasar Pero tienes una capa de invisibilidad No, no Yo tengo una cuerda mágica Pero no tengo capa de invisibilidad Pues A ver No sé Quizás Pues no sé por el trago Que está él, eh Ah, un martillo de piedra Cómo mola Para esto Ahora puedes partir esas cosas Claro Tal cual, Alan Lo que Bueno Y encima No es De una sola vez Esto sí que no puedo Pero oye Cómo mola Esto no es Karen, eh Esto se está pareciendo Misteriosamente A los grillos de poder Vale Vale, ya puedo pasar Ahí tienes el casco Sale Cuidado A ver si te voy a dar Esto se puede No, vale Esto es lo de la Vale Algo más por aquí Vale, sí Ahora sí Ahora hay que seguir por aquí Claro Esto para mí Es que por cierto Que hay más cosas Que se podrían romper Con el mazo este Por abajo sí Pero bueno Voy a hacerlo Voy a hacerlo Antes de que se nos olvide Bueno Pero tú por si quieres Ya que se puede Vamos a hacerlo En mi lema A ver ¿Puedo? ¿Puedo qué? No ¿Por qué? Sí Debería A ver Había algo por aquí No Ya Ah, no No era la parte de antes O Era la otra parte, ¿no? Pues eso parece Eso parece Vale Pues da igual Pues vale Pues ahora No hace que subas, ¿eh? Que yo estoy volviendo No, no Ahora Ahora es simplemente Montar las piezas estas ¿Qué es? Ah, vale Ya sé para qué es Mira Es así Esta se ha tenido que buggear, ¿eh? Imagino que sí Creo que en su momento Tampoco me dejaba Buenísimo Vale Sigue, sigue Que trabaja en equipo Por Dios Ah, que sí Ah, vale Sí Esto de aquí Esta es la armadura Entiendo, ¿no? ¿Verdad? ¿Verdad? Al otro lado Entiendo que con cada uno De los dos vale Pero bueno, espérate No Hola Eso es Y ya está Qué bien he hecho esta Demasiado Hubiera estado bien una versión de Lego En plan, yo qué sé, tío Una cabeza No sé Hubiera sido raro Pero hubiera estado bien Verlo Quizás ¿Te imaginas que ahora Tendremos que enfrentarnos En este juego al ojo? Al ojo Y a Yo lo compro Vamos Yo no me acordaba de esto Venga, venga, venga Ya está Vale Venga Si tendríamos que haber hecho esta parte Ah, mira Pues ya hemos terminado Esta sección de Son Iba a decir Son y fradas Iba a decir Increíble Son y frados Ha, ha, ha Ale Bello Que Son y fradas Com Son y fradas Son y fradas Me Son y fras Son y frados Nestu Iba a decir Un Enf Cont